Las tres mejores dibujantes chilenas ¡Vamos! Marcela Trujillo Se considera dibujante de cómics autobiográficos y pintora A los 19 años ya había publicado trabajos en la legendaria revista Trauco Su arte en el cómic remite al underground Trazo grueso, blanco y negro plenos y expresión fuerte Sus pinturas cargadas de detalles son un laberinto de color e imaginación Cristina Arancibia Conocida como Nictalope Su arte es cautivador y lleno de significación Con una amplia paleta de colores transmite oscuridad y terror En sus dibujos pone a personajes infantiles en entornos de ensueño con un tono surrealista Que incluso llegan a incomodar Mejor no te los cruces cuando estés dormido Gabriela Correa Conjuga el anime y los videojuegos y la cultura pop En composiciones coloridas y repletas de elementos Que nos transportan a diferentes épocas de la infancia Conocida como Crisali Su técnica predilecta es la del lápiz y el papel El coloreado es lo que más la relaja Tiene predilección por el diseño de ropa de calle Y por la creación de zapatillas que estallan Estas sí que pisan fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!